Música Aunque no parezca estoy a la altura de la circunstancia, aunque me vean acá abajo, estamos presentando en esta ocasión con mi compañero Lechu Zoui, un espectáculo teatral para las infancias, para toda la familia también, un espectáculo nuevo, por ahí quizás nos conocen desde otro género, nosotros venimos haciendo café concert, también hemos hecho teatro infantil, pero en esta ocasión tenemos una propuesta distinta, donde manejamos otro tipo de elementos, para aquellos que me reconocen, yo estoy en el Parque de los Niños, ya es la tercera temporada, así me dicen por allá al fondo, soy globito, y bueno, en esta ocasión estamos mixturando las técnicas teatrales con los globos, así que van a ver distintas figuras, distintos materiales de los globos, no solamente globoflexia, y bueno, vamos a crear seres misteriosos, simpáticos, hermosos, así que los estamos esperando desde ya el 28 y el 2 de febrero, 28 sábado, anote señora, le vamos a dar un minuto para que la señora vaya a buscar la birome, vaya a buscar la tía también, aquellos tíos, aquellos abuelas, la abuela, la 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 la, apurate abuela, dale que hay que anotar, el 28 de enero, el sábado, la forma del aire se llama el espectáculo. Así que bueno, ya están invitados, ya están invitadas, aquellos sanrafelinos, aquellas sanrafelinas que no están acostumbrados a ver teatro, aquí estamos para darse esa oportunidad, esta experiencia hermosa, compartida en la familia, y no se van a arrepentir. Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!